Hagamos esto rápido ya que se podría alargar mucho la introducción. Resultó ser que en la parte anterior de esta serie de videos dije que iba a ser la última. Sin embargo, debido al pedido popular, terminé diciendo en un comentario de que sí podría hacer otra parte solo si todas las canciones de Bergarzan se resolvían. ¿Y qué creen? En menos de un mes se resolvieron las dos canciones restantes, las cuales eran conocidas como Atrapado entre lo real y la ficción y Tinieblas oscuras ante tu mirada. Tinieblas oscuras ante tu mirada es de la banda española Pasajeros del Viento y muy posiblemente sea del año 1995. Mientras tanto, Atrapado entre lo real y la ficción, se titula realmente Empujes y pertenece a la banda estadounidense La Vereda y es del año 2001. Así es, las tres canciones de Bergarzan finalmente se resolvieron, las cuales eran de los mayores dilemas de toda la comunidad de canciones desconocidas en español. Pero no solo esa canción se resolvió, la enorme mayoría de canciones que presenté en el video anterior de hecho se han resuelto. Lo que solo confirma mi teoría de que no eran desconocidas porque fuesen misteriosas, sino porque simplemente el tema de las canciones desconocidas en español no era tan sonado. Las canciones desconocidas del video anterior que se resolvieron son La canción Vuelve a llover, cuyo título real es Vientos del Sur y pertenece a la banda Los Cibernautas de España. La canción Te Quiso Olvidar, cuyo título real es tan lejos y tan viejos de la banda mexicana volviste. La cabeza del Medium, cuyo título real es La Muerte es esta noche y pertenece a la banda española Ataque Subliminal. Y por último, la canción que coloque al final de ese video, cuyo apodo era justamente Mi Final, cuyos datos dados por el postero original de que pertenecía a una banda llamada Montana, eran ciertos, porque pertenece a la banda Montana y su título real es Un Nuevo Corazón. Así que muchas gracias por desactualizar ese video a velocidad de la luz. Y ahora, al fin, estamos en la ya última parte de esta saga de video. El 7 de octubre de 2021, el usuario Karl92 subió a Whatsapp Song un fragmento de 17 segundos de uno de los misterios más famosos de toda la comunidad de canciones desconocidas, y que hasta estoy seguro que muchos que no están interesados en el tema han escuchado. Hablo de la bautizada como Every Once Knows That. La tonada y la calidad de esta pequeña muestra llamó la atención de gran parte de la comunidad al instante. Según su posteador original, este fragmento de 17 segundos era todo lo que tenía de la canción, y que la encontró en una copia de seguridad cayó dentro de un DVD de su propiedad. Según también dijo, sería de a mediados de los 80 y finales de los 90, y que estaba seguro que la obtuvo cuando estaba aprendiendo a grabar sonido con su grabadora, cosa que es notable por todo ese ruido de fondo que tiene durante toda la pista. Sobre el tema de la calidad, ¿prestaron atención a ese zumbido que suena durante toda la grabación? Bueno, según gente que sabe de audio, eso que suena es un pitido que ocurre cuando se graba una frecuencia de 15,734 GHz usada en las transmisiones MTS, y que además sea grabada desde los parlantes de un televisor CRT-NTSC. En pocas palabras para quienes no entendieron, Gar grabó esta canción directamente desde la televisión, colocando la grabadora sobre los parlantes de la misma. Esto reduce el origen de esta canción a solo tres posibilidades, las cuales son, un videoclip que se emitió en un canal, una canción que apareció durante un programa, o el tema de un comercial, siendo esta última la teoría más aceptada por muchos. Además, hay que tomar en cuenta que solo 10 países en todo el mundo usan el formato MTS, lo que significa que el canal, o la producción a través de la cual se emitió esta canción, tuvo que ser originaria de alguno de estos países, lo que reduce aún más la búsqueda. Eso sí, esto no quiere decir que la canción deba ser originaria de alguno de estos países, ya que es posible que se haya grabado en otro ajeno donde se hizo la producción que al final se pasó por televisión. Como dije, este es uno de los temas desconocidos más famosos de la comunidad, y a pesar de tener una búsqueda relativamente grande y activa, ninguna información real de la misma ha surgido, solo especulaciones y más que nada pistas falsas. Durante los años 2000, los servicios de descarga eran muy famosos. ¿Quién en aquella época no bajó música desde Ares u otra red que permitía bajar música de forma gratuita? Pues resulta que entre medio de las miles de piezas musicales de metal que corrían por esas redes, había una que, extrañamente, se repetía. La canción se titulaba Resident Evil. Lo raro de la misma es que siempre figuraba con distintos intérpretes según el lugar de donde la bajaras. Podías descargarla y en el archivo decía que era una canción de Korn o Slipknot, básicamente toda clase de banda de metal famosa en esa época. Esto ocasionó que esta canción, con el paso del tiempo, pueda ser fácilmente encontrada en YouTube y otras páginas, siempre adjudicándoles diferentes autores. Recién hace tan solo 3 años alguien se dio cuenta de esta peculiaridad e inició una búsqueda. Según el usuario Paz C. Belafar, quien publicó por primera vez sobre esta canción en Reddit, todos los chicos de su escuela secundaria a los cuales les gustaba el metal tenían esta canción en sus mp3, pero nadie sabía realmente a quién le pertenecía. Pues era obvio que a pesar de los títulos, ninguna de las ya mencionadas bandas eran los verdaderos autores. Han olvido algunas bandas que fueron señaladas de forma seria como los autores, siendo la más mencionada el grupo Ribbleville, pero ellos y otros fueron descartados al contactar con sus integrantes, quienes en su mayoría han confirmado que no les pertenece. Se cree fuertemente que esta pista, llamada Resident Evil, pero que fue apodada por la comunidad como White Trash, es la creación de algún grupo underground que la subió a Ares adjudicándosela a otros artistas más famosos con el fin de que sea más conocida, cosa que hasta cierto punto lograron. Como último dato curioso, quisiera agregar cómo es llamativo el hecho de que en las resubidas más viejas de esta canción en YouTube, que datan desde hace más de 10 años, siempre hay más comentarios en español que en inglés. Resultó ser que esta pieza fue más famosa del lado hispano que en el anglo. Qué curioso. Dave Fanning es una de las personalidades de televisión y radio más famosas de su país, Irlanda. En especial si nos referimos al ámbito de la música. Y es que fue el anfitrión del show de Dave Fanning, un programa radial muy famoso en su país que se emite de forma ininterrumpida desde 1970. En dicho programa los anfitriones escuchan y discuten sobre distintos temas relacionados a la música. Especialmente en el ámbito local. Pues bien, resultó ser que entre su enorme librería de música que muchos de sus seguidores han recopilado y listado en varios blogs y páginas de internet, existe una que se les ha escapado hasta los más conocedores de la música irlandesa. Resultó ser que en una edición de 1984 de este programa radial, se transmitió una canción de la cual no se sabe su origen y que los presentadores de la radio justo no llaman por su nombre. Gracias al salón de la fama de la radiodifusión irlandesa, se pudo guardar el programa entero y sus datos. Y es muy interesante ver como hasta los expertos, con sus bases de datos de canciones de la época, no han podido identificarla. La canción ha sido bautizada como Deluded, que en español significa engaño. Y es una pista de rock con un estilo típico de aquella época. Los únicos datos reales de la canción que tenemos son que, durante ese mismo programa, David Fanning menciona que solo transmitirá música de Irlanda, así que la canción debe ser sí o sí de aquel país. Además, el programa por su política, transmitía únicamente música comercial, no demos o pistas de ese estilo, por lo que esta canción fue una que se vendió en algún álbum que sí salió al público y de cierta forma fue conocida, al menos en el nivel local. Además, todas las canciones que sí fueron identificadas del programa datan de aquel año o eran recientes, uno o dos años antes, por lo que la fecha en la que se hizo debe ser cercana al propio programa. Pues esperemos que sí haya sido medianamente famosa en algún lugar, ya que con el paso de los años, este tema ha caído en la oscuridad y el olvido. ¿Se acuerdan de la parte 2 donde hablé de una canción encontrada en un VHS pirata? Pues hoy hablaremos de sus hijos, los DVDs piratas. ¿Se imaginan una canción que solo se encuentre dentro de uno de estos DVDs? Al menos un caso es así. Y es, de hecho, uno de los más antiguos que aún se encuentra vigente en la comunidad, ya que la primera publicación conocida de alguien preguntando el origen de esta canción data de 2007. En esta publicación del 2007, el OP no mencionó de dónde la sacó, pero más de 10 años más tarde otra persona encontró el mismo clip y muy posiblemente el lugar de donde salió en primer lugar. Esta canción fue bautizada como How Long Will Take, y es una canción de rock pop bastante bonita a decir verdad, me gustó mucho a pesar de ser solo un fragmento. Según el posteador original, encontró esta canción dentro de un DVD pirata de la película... del 2007. Esta canción, según dijo, sonaba en el menú del DVD pirata. Ya saben, en esa parte donde seleccionas los capítulos de la película y que por lo general vienen con una canción de fondo. En sí, no es una canción completa, sino que parecen ser dos fragmentos cortados y colocados de tal forma que se haga un loop, durando ambas juntas un minuto exacto. El estilo es de finales de los 90 y mediados de los 2000, y según ciertas personas que la investigaron, sería de Reino Unido, Irlanda o algún otro país europeo, a juzgar por el acento y el estilo, claro está. Y lo siento, pero tengo que decirlo de nuevo. ¿Qué harías si hubieras tenido una banda que nunca despegó y te enteras 20 años más tarde que una de tus canciones aparece en el menú del DVD pirata? Sin dudas eso es más perturbador que cualquier otra cosa encontraran DVDs de duro su origen. Este caso es famoso, no en sí por lo que representa la canción, sino por la fuente de donde se sacó. ¿Y es que es tan extraño? En el año 2007 un canal de YouTube llamado Lenzoi subió un video titulado simplemente como Melisa. En él se puede apreciar… algo. En realidad todo se encuentra fuera de contexto, pero tras analizar un poco más el canal en el que se subió se llega a una simple conclusión y es que es el fragmento de un video musical. Y esto, claro está, se nota entre otras cosas por la canción que suena de fondo, la cual sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La misma, a pesar de solo durar 40 segundos y estar incompleta, gustó a muchos por su estilo. Después del interés que causó esta canción, muchos trataron de hacer una investigación al respecto. Lo más obvio sería simplemente preguntarle al dueño del canal cómo se llama. El problema es que dicho canal lleva casi 10 años de inactividad. Eso sí, tras ver varios videos de este sujeto, se podía llegar a la conclusión de que era una especie de actor o al menos un aspirante a uno, ya que trabajó en algunos comerciales y otras puestas en escena, además del mencionado video musical. Lo bueno es que tras una investigación y un doxeo, se descubrió que el nombre real de nuestro calvo amigo es Josmel Menéndez, y es un modelo de Florida, que durante los 2000 trabajó en algunos cortometrajes y otros medios. Y para la sorpresa de muchos, se encuentra activo en ciertas redes a día de hoy. Lamentablemente todos los esfuerzos por contactarlo para preguntarle por esta canción han fracasado, al parecer él no está interesado en ella, o también está la posibilidad de que simplemente no recuerda su nombre. Algo que sí llama la atención hay que destacar es el título del clip original, Melissa. ¿Qué significa Melissa? ¿Es una pista? ¿Es el nombre de la cantante o quizás de la canción? Eso y el hecho de que tuvo un video musical, por más que fuese de bajo presupuesto, me intriga la verdad. Muchos creen que fue una canción subida originalmente a MySpace, recordemos que esa red social fue conocida por estar plagada de artistas amateurs, muchos de los cuales se hicieron famosos año más tarde, agregando también infame por haber borrado mucha info de los perfiles de la época en la que posiblemente surgió esta canción, por lo que la misma, si es que alguna vez estuvo en MySpace, posiblemente se haya perdido de forma irremediable. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!